Música Música Ay, yo quisiera montar un linda cabalgadura, no me lo niegues, criatura. Iremos de luna a vos, préstame la que los dos, vos haremos la montura. Préstame tu caballo, pa' ponerle mi montura. Préstame tu caballo, pa' ponerle mi montura. Mi montura es un primor, ya tú verás que montura. No me lo niegues, criatura, iremos del mundo en vos. Préstame la que los dos, vos haremos la montura. Préstame tu caballo, pa' ponerle mi montura. Mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Préstame tu caballo, pa' ponerle mi montura. 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 Mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Préstame tu caballo, pa' ponerle mi montura. Préstame tu caballo, pa' ponerle mi montura.